Desde Argentina. Mira, mira, Argentina. Vamos a ver qué hay. Mira, esto va todo bien en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde Argentina? Desde Argentina vienes. ¿De qué parte de Argentina? Cerca de Buenos Aires, de La Plata. ¿De La Plata? Ok, qué buena onda. Oye, ¿y qué nos puedes contar? Y es así, bueno, con mi compañía y un perrito, que salimos a viajar para cambiar de estilo de vida, digamos. Y bueno, nos demoramos dos años en llegar hasta México, haciendo una parte de Sudamérica, cruzando desde Colombia a Panamá en el contenedor, que también es una decisión fuerte, con un gasto grande. ¿Cuánto cobran? 1.300 dólares. Ok, ok. Nunca tenía que volar aparte. Y bueno, luego nos llegamos a México, estuvimos dos años en México. Pasó lo de la pandemia, entonces decidimos que vamos a México, que estuvo súper bien. ¿En qué parte? ¿En la Ciudad de México o en qué parte? No, no, de Belice, cruzamos Quintana Roo, y fue luego de la pandemia. Y luego estuvo viajando, bueno, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis de Potosí. Luego bajamos para, ¿cómo es? Morelia, sí, a Michoacán, a Nyaní, a Bajacar y Jorge. Pero ahorita, ¿cuál es tu meta en llegar? ¿O dónde estás acá establecido? ¿O es nada darle? Muy difícil de responder eso. Bueno, ahorita, ¿qué sigue? ¿Ahorita dónde, cuánto vas? ¿A qué sigue? También no lo sé. Ok. Vine con la intención de resolver nuestra camioneta aquí, quedó guardada un año en Tijuana. Ok. Una familia muy amable nos la cuidó. Ok. Y hace una semana he regresado con la idea de, o llevármela de vuelta a Argentina, o venderla. O sea, que la dejaste aquí, te fuiste, y regresaste acá a México. Pero si tuvieras la opción de seguir viajando, ¿fueras a Estados Unidos o traías paga? No, el tema es para nosotros que no tenemos la visa. Ok. Para pasar. Y de repente, lleva mucho tiempo conseguirla, como un año y medio, dos años. No, que no, es mucho tiempo perdido, ¿no? Sí. No sé si perdido, pero nos la guardaban un año a la camioneta. Ok. Y bueno, dijimos, bueno, en un año decidimos, y no pudimos sacarla porque era mucho tiempo. Entonces, en otro momento será así, nos da un poco de lástima porque estamos aquí. Sí. Y a quien le interesa la camioneta, bueno, tú estás, que a través de la venda, ¿dónde te pueden contactar o tienes una red social? Bueno, sí. O algo para qué. Así lo pueden buscar como P.U.M.A. Rodante. P.U.M.A. P.U.M.A. Ok. Es una palabra que en un idioma nativo de la Patagonia significa sueño o amor. Ok. Y a él que se quiere acabar con esta, ahora sé que pieza de historia, pues ahí está, ¿no? Sí, sí, es todo un idioma. ¿Qué año es? Y es de 1990. Ok. Aunque parece más viejita porque tiene las puertas que se abren así como las T1. Ajá. Pero estas son versiones brasileras, por eso tienen la parte de atrás de T1 y la parte de adelante de T2. ¿Y las construiste ahí en Brasil o en Argentina? No, en Argentina. En Argentina se encargaba de ensamblarlas, en realidad. La fabricación era brasilera. Ok. Todas las partes son brasileras. Argentina ensambló. Ok. Hasta el año 1990, que esta es el último año. Ok. Y tienes luz y todo, ¿verdad? Sí, tengo un panel solar arriba, con un regulador, con luz, un inversor a 220, en Argentina tenemos 220 voltios. Y eso ya. Y eso ya. Ok. Bueno, lo más. El Oni, me gusta el Oni, ¿no? Bien práctico, con... Y uno va buscando la forma. Sí, claro. Y más cuando vive dentro de ella. Es lo que estamos hablando, que no siempre se trata de invertir los miles de dólares, ¿no? O pesos. Trepan al solar y todo, ¿no? Las cosas ya hay. Ah, claro. Sí. Pero cuando no se puede, pues uno se insigenia. Pero uno, si se da maña y es creativo, va haciendo algunas cositas. Perfecto. Claro que sí, ¿eh? Pero bueno, así ya más tiempo y más dedicación. Ahora sí que esta es la misma, ahora sé qué imagen, ¿no? De lo que hemos dicho, ¿no? De lo que se lo glan. Sí, sí, te entiendo. Este es un baño seco también, en el medio. Luego tengo una bomba de agua. Sí, la guitarra. La guitarrita. El mate. El mate. El mate. No puede pasar el mate. Entonces, ¿dejas tú solo y un perrito? ¿Cómo? ¿Dejas tú solo y un perrito, no? No, a mi perrito lo dejé y mi compañera. Ah, ok. Mi compañera y mi novia. Ajá. Mi perro quedaron allá en Argentina. Ok, ok. Perfecto. Así que, y bueno, siempre fuimos chambeando, vendiendo libretas o otras cosas. Claro, claro. Siempre chambeando. Y sí, lo único que realmente no es lo que tengo siempre es la ducha, pero cuando hace calor y estoy en playa. O sea, hay aprovechos, ¿no? Sí, hay aprovecho y tengo la, como para duchar más fuera. Pues gracias por el tiempo y entonces para que la gente que te va a seguir o quiere, quiere comprar camioneta, por favor.